Vamos con el cuarto bloque de Respirá Deporte Espero que les haya gustado ¿La voz del pueblo? ¿Hubo sorpresas? ¿La gente era lo que se esperaba? No se sabe Cada uno tiene su opinión y todas son respetables Vamos a Argentina y ojalá que Ganemos el Mundial, que se enconsagre Messi Que sea, digamos, lo mejor para nosotros Obviamente cada uno tendrá sus gustos, pero bueno No lo bancas a Isabela, no lo bancas a Messi Pero bueno, yo sí lo banco No, a Isabela le digo toda la suerte para el Mundial Y que vamos, vamos a Argentina a machacar Que tenemos que ganar Bueno, como estamos bien, vos decís, hablando de Argentina Antes, oficia, peluquería Vidal Cortate ahí o no te cortes en ningún lado Si quieren, nuevamente, ahora sí Yo no lo iba a mostrar, pero bueno Repetimos de vuelta, que atiquito con los deditos, Javier Peluquería Vidal Vidal, atendete ahí Con el mejor peluquero de Banfield ¿Se han hecho de Banfield? Es hincha de Temperley Simpatiza por Temperley y de River Pero bueno Es paraguayo, mi peluquero Se radicó del chico acá Está muy bien Bueno, B Nacional Lo que dejó la B Por primera vez enganchamos la B Nacional Todos los partidos del fin de semana Cosa que casi nunca pasa Más con Independiente Que le ganó 2 a 0 a A San Martín de San Juan Perdón A San Martín de San Juan Y hubo dos ex Independientes de San Martín El chico Iván Pérez, el mediocampista Que todavía a su pase pertenece a Independiente Y el número 3 El lateral, el chico Lucas Kruski Que sangró la cabeza Pero hablamos de Independiente Como si Independiente fuese el primero Pero no Está cuarto con 56 unidades El primero es Banfield Que tiene 69 puntos A lo igual que Defensa y Justicia También 69 Por diferencia de gol Banfield tiene 3 más Tiene un cuidado primero A 26 que lo detiene de Defensa Tercero, Instituto que no se baja Instituto está la gloria ahí A pasos gloriosos Para ver si puede ascender a primera Hay que ver si se pincha o no Si es una gloria o una pesadilla La fecha 41 de Nacional B Se va a encontrar La anteúltima La anteúltima La 41 Claro, la cuantía también Va a jugar Instituto en Córdoba contra Independiente Ese puede ser el partido del año En Alta Córdoba En Alta Córdoba Es una fase ¿Tienes un favorito? ¿O una palpitación? Falta mucho En la fecha 40 te digo Dale, faltan 3 fechas Y debajo del Instituto está Como bien nombramos Independiente con 56 Crucero con 55 Huracán 54 Que debe de un partido En caso de ganar No, miento 53 huracán Si En caso de ganar Puede igualar a Independiente Y queda tiro del ascenso Ojo con el globo Que viene en el pleno ascenso El globo está volando cada vez más alto Ojalá que no se pinche Serán los hermanos Newberry Que están tirando fuego Y después está Tucumán Con 54 Pero Tucumán es un equipo irregular Así que hay que ver No está nada dicho Bueno, ya queremos esta introducción Vamos a ver el show de goles Gaby ¿Te gusta? Dale Antes un gatito Federico El Pocho Insuba Pie de Ángel Como le dice nuestro amigo El Bambino Pons Amigo tuyo Amigo mío no ese Bueno, lo mío Marcó el segundo gol de Independiente Contra San Martín Y bueno El Pocho Justamente Federico Insuba Desde el año 2005 Que no marcaba un gol Oficial Para Independiente Jugando en Avellaneda ¿Por qué digo oficial? Porque el 27 de diciembre El año pasado No, porque fue en Tandil El 27 de diciembre El año pasado En la despedida De Mirito Del Gaby Mirito El Pocho marcó un gol Pero fue un partido Homenaje Este fue oficial Por eso el 2005 Pasaron 9 años Para que el Pocho Vuelva a marcar En Avellaneda Un partido oficial Con la camiseta roja Puesta Independiente Te tocaste el corazón Como una de esas hincha independiente No Bueno, sí Simpatizo por el club Y bueno Pero soy parcial y objetivo Como tengo que decir Que parcial Hinchas del Racing Ya saben en Twitter Pónganle lo que quieran Pardénlo No, igual Todo se puede Lo respeto Respeto a todos Bueno, ahora sí Vamos a ver el show de goles Que hay lindos goles Vamos a pasar Lo más principal Lo que más le gusta a la gente Y bueno Y ya volvemos Con más Respirada Deporte Para cerrar el programa Con una sorpresita Ya Fecha número 37 De la B Nacional Empezamos con el triunfo De Defensa y Justicia Sobre Gimnasia La Plata Que se ponía en ventaja Con gol de Washington Camacho El Macho Camacho Mucho Macho Camacho Pero bueno Llegaría el gol de Acevedo Para Acevedo ¿Es una rima algo? Te quedaste callado Ya está Tardate mucho El 2 a 0 Para Defensa y Justicia Liquidando el encuentro Contra Ginesi Jujuy Y Defensa quedaba puntero del torneo Cuando los hinchas de Defensa Festejaban en Varela Apareció el chico Facundo Callejo Para sembrar el pánico Y ponerle un poco de dramatismo A la cosa Definiendo muy bien Sutilmente Para poner el descuento 2 a 1 Y respiraba el lobo Eugenio Pero Pero En la última del partido Liquidada el encuentro Claudio Guerra Jujuy Jugado de ataque De vuelta Viene Claudio Guerra Claudio Guerra Y gol Nada que hacer para el 1 Eugenio Defensa Liquidada el encuentro 3 a 1 Instituto El Gran rival de Independiente Venció 1 a 0 Esportivo Belgrano Que lo complica con el descenso Y la gloria Dice Yo quiero seguir tercero Yo quiero ascender Y yo gano Gol de Telechea Instituto 1 Esportivo Belgrano Nada Triunfazo de Huracán 3-0 sobre Banfield El 10 Martínez Abría el marcador El globo Empezaba a volar alto A un taladro Que no lo pudo pinchar ¿Cómo le dicen a Martínez? Motoneta No, el Pitu Que mentiroso que sos Vemos un golazo Del equipo de Huracán Nada que hacer para Servio Y llegaría Antes de terminar El primer tiempo Un lindo cabezazo De Eduardo Domínguez Error en la defensa De Banfield Queda estática Y Edu pone el 2 Completaría la goleada Patricio Toranzo Pero de penal Que terminaría Marcando el árbitro Van Felic Perdía 2-0 Pero este penal Lo dio el referee solo No, no Para mí hay infracción Dentro del área Bien marcado Para mi punto de vista Y bueno Acá vemos la repetición Al mismo Toranzo Se lo hace Y él mismo dice A mí me lo hicieron Yo lo ejecuto El Patricio Conocido más como El Pato Toranzo Redondeaba el 3-0 Goleada Y suña el globo Con el ascenso ¿Podrá? Independiente Que gana Pierde Gana Pierde Y esta vez ganó 1-0 Arrancando con gol De Como le dice Javier El Bocha Ojeda 1-0 Y la gente Alentaba Llegaría el número 8 El Pocho Insuba Pie de Ángel Que no Para poner el 2-0 No marcaba un gol En Avellaneda Para Independiente Desde el año 2005 El Pocho Le daba tranquilidad Y alegría A la gente independiente Que sueña Con volver a la máxima categoría Del fútbol argentino Lugar de privilegio Que nunca tendría que haber dejado Y Crucero Perdió 2-0 Con Patronato Puede ser la sorpresa De la fecha Primero el gol de Comas Bombazo Y nada que hacer Para el 1 Se lo comió El arquero El arquero O vos Pero 1-0 Ganaba Patronato Y el segundo gol Llegaría por medio De César Cariñano El ex Colón Marcaría el 2-0 Final para este encuentro Y Crucero Se ve que cae Como el Titanic Bueno fue un programa Muy completo Hoy vimos gole de primera Gole de la B Hablamos de fútbol internacional Tenis Fórmula 1 O sea No faltó nada Digamos de lo más importante Lo que pasó a nivel deporte Este fin de semana Bueno Antes de ir cerrando el programa Está ansiosa Pero porque va a pasar Algo especial Que va a ser para Su público Para sus chicas Para sus jubiladas Para su gente Para el PAMI no No seas mal educado Con los abuelos Que los abuelos Lo siguen mucho en Twitter Todo bien Los abuelos Los camaradas siguen Antes quería dar los datos De este programa de vuelta Porque 4262-886-1144-79-7541 Ya sé el número De teléfono de memoria Me preocupa Che y este ¿Qué opinas de este? ¿Hay que renovarlo o lo dejamos? O va por cabala Tapamelo ¿Sos cabulero? Tapamelo Dejalo de cabala Pero para mí eso no sirve ¿No te lo querés llevar un día? ¿Así te da suerte? Como un trebol No, yo tengo algo que me da suerte Gracias a Dios Ya otra cosa no necesito Quiero Porque esta semana Antes de tu sorpresa Quiero mandar saludos A mi jefe Pablo Pelle Mandar un saludo A otro señor Pelle Que cumple esta semana 33 creo que cumple 34 Feliz cumpleaños Pelle Está entrando en la edad de Cristo 33 Claro No lo mate Ya lo estás matando Cumpleaños Está bien Juan y Greco El saludo que viene Tenemos la fiesta Un saludo para Juan Si querés venir Te queda en Recoleta Que es Le da la nafta Para ir allá Me queda en otra punta No te prometo nada Voy a tratar de estirarme y llegar Está bien Está bien Esperá En ese lugar entras Pero salís o no Si si Es Recoleta Es Recoleta Bueno igual otro día Queda pendiente un sábado Tenemos que salir nosotros Dentro de Este que tenés Con un miso Vos sabés que el conurbano Yo no lo piso Pero vamos a jugar Hablando del conurbano Intendente de la luz Díaz Pérez Me tomé 158 en Pompeya 158 El ramal doblevé Vos te reís Hace así Estás jugando en el rally ¿Puedes una cancha de golf Con los pocitos? Calles que son pasajes Pasan dos coletivos de ida y vuelta Pero te pueden bloquear No seas mal educado No lo defiendo Pero soy imparcial Es un desastre Si bien antes estaba La conducción de Quindimil Que era otro viejo mamarracho Un desastre 25 años al poder Una democracia inexistente Las calles Muchos abuelos Que se pueden caer O chicos Las calles Son un desastre Lleno de pozos Los pozos Acá en la esquina Tapan con árboles Con ramas Es como el triángulo De las bermudas Que entras y desapareces Es como el nodo Que te envía No, no Es una cosa terrible Ojalá que a alguien Le llegue este mensaje Al intendente Porque para que vea un poquito Que la gente de Lanús Es de Lanús Yo no soy de Lanús Pero la gente de Lanús Quiere soluciones Igual va con onda Tómatelo como vos quieras Tomatelo con soda Y con agua mineral Morgada Como dice Riberito Claro Queremos que laburé Nada más Laburé un poquito Pensá en la gente Recorrer la ciudad Ya que soy Lanús Bueno Y sacamos el tema Porque acá hay Hablaba gente de Cámpora Pero Bueno Esa es algo especial Que Javier me lo consultó Y yo dije Bueno Vamos a ver como cae la gente Si cae Vamos a seguir haciendo esto Lo que sí No está chiqués Porque es La sección Respira por un sueño Que es donde Mi amigo Javier Va a interpretar Un tema Porque dijo Bueno Quiero cantar Quiero que la gente Conozca mi voz Quiero que me conozca a mí Mi interior Mi ser Mi sentimiento Hubo un falso contacto Porque si bien voy a cantar Unos segundos Lo dije y lo voy a hacer Pero No fue como Quizá me olvidé Decírtelo ¿Qué? En realidad A mí me llamó Un admirador secreto Que atendí yo Para el teléfono A respirar deporte Pero me dijo Quiero que le cantes Esta canción A Leandro Maleca Era el Maleca Entonces bueno Me dijo Vos sos mi voz Cantamela Ah ¿Y qué vas a cantar En este caso? Es la canción esa De la marcha de Rolando No estás a poner tímida ¿No? No La que dice A ver Arrancamos A la una ¿Cómo se llama? Este es el micrófono Ah Una Dos Tres La que dice Tu equipo volvió a ganar La banda grita tu nombre Y ves Como la popular Se va a caer Arde la ciudad Llueve en tu mirada La gente Festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Ya no me deja dormir Mire donde mire Ella está ahí Bueno en este caso sería Él está ahí Bueno y como dice Franchella Ahí terminó Como dice Ricky en Antiguo Este me está cachando Me está cachando Ahí terminó Bueno y te hago el estilo de nuevo Arde la danza No no está Dejame Bueno Este fue tu 20 segundos de gloria Ojalá que Me lo merezco el Martín Fierro por eso Dejalo ahí Dejalo ahí Me cae todo Ojalá que después No lo quiera en el programa Díaz Pérez no lo venga a buscar Y después con tu amigo de Rondona No lo mate No 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 ¿Estás contento? ¿Te liberaste? Y no vamos Si esto garpa Tenemos seguidores O mientras que no me puteen Todo bien Y si me puteen Mientras se va con onda Pero si quieren que yo Vuelva a cantar otra canción Digan quiero que cante esta canción Y yo las canto Que no tengan malas palabras Y si quieren algo sentimental De Luis Fons Y lo que quieran también O algo de Luis Si Fanzardo consigue Un hashtag Fanzardo canta Llega a 10 seguidores Como mucho No tenemos tanto Pero si Javier va a subir en Twitter Una de sus fotos personales Usando Zunga Después de nada Espera Te tiro una promoción Como se hizo un trailer De lo que puede ser Una de Luis Miguel La que dice No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la luz Esto es una cagada No culpes a la lluvia Bueno ya está Suena que no me da más Bueno esto ya pasa Ser un canal Un programa de deportes Ser un canal de show Ya te dije Javi Ponete unos mangos Y ponete el show de Fanzardo Y ahí si Hacés lo que vos quieras Te pones en bolas ¿Cómo me viste cantando? Se rompieron algunos vidrios Pero estuve bien Claro o no O voy para atrás Sonó tímido La semana que viene Quiero que te inventes No de lo cantes Pero mirando al público No a mi Porque yo Te banco bastante En la semana Como para estar No te digo que me elijas La canción Bueno si querés Pero que querés Que cante una de fútbol Como esta que dice En la Puglia Tienes que ver todo con deporte Si no No garpa Si no no garpa No condice Vamos a otro lado Pero bueno Entonces no son dale La próxima prometo Estar más suelto Pero por lo menos Me animé y canté Ya estoy en el valle En el otro día Dale Le prometo traer un perro Y cantamos con él Canto como un perro Querés decir Si querés Andar villanera Y un pasto Y bueno Bueno espero que les haya gustado Este programa de Respirar Deporte Es el último programa Nos veremos en el octavo Espero que haya bajado la comida Después de escuchar a Pansardo Le hizo la digestión rápida Si o se desmayaron O las chicas quedaron encantadas O desencantadas Eso se va a ver después Perdón Baja la mano No Quiero decir algo Perdón si rompé algún vídeo Si a alguien le afecté la audición Le pago la ¿Cómo se dice? La operación Apertú Que tengan unas buenas noches Una buena semana Y viví una frase como dice La chiquita de Gram Pero tampoco me da malatiza Que dice Si te ves mal te maltrata Claro La gente te trata como te ve Si te ves mal te maltrata Es eso Si ves Respirar Deporte Te va a ir bien Es un programa que trae suerte Bueno hagamos el coso ya Me estás apurando Respirar No no Ya me voy Hacelo vos Inhala Inhala y Respirar Deporte